Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López como creo que ya sabéis y bueno, esta vez vamos a hablar sobre Faucet de Dogecoin pero antes de esto quiero deciros que yo siempre hago un sorteo en todos los vídeos en los que hablamos de inversiones y lo único que tenéis que hacer para participar es contar este número de caritas y podríais entrar en el sorteo de 50 Dogecoin hay dos ganadores por vídeo, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos, contar el número de caritas y poner vuestra dirección de Doge abajo en los comentarios sin más dilación vamos a lo que nos trae hoy que son cuatro páginas que he estado probando que son Faucets que nos regalan Dogecoin únicamente por introducir nuestra dirección y resolver un captcha, entonces para empezar lo primero que necesitamos para poder utilizar este tipo de cosas es tener Faucet Pay, Faucet Pay pues es un receptor de micropagos dentro de las criptomonedas, ¿por qué? porque nos envían prácticamente cantidades muy mínimas a la hora de recibir un pago, ¿no? entonces, como veis he estado recibiendo pagos de Doge, de 0,06, de 0,03, de 0,04, cosas que son pequeñas pero lo importante de esto es que Doge, de momento no sabemos a dónde va a parar, de hecho aquí tenemos perdón, aquí tenemos en CoinMarketCap la proyección que ha tenido Doge estos últimos días que la verdad es que ha sido una auténtica locura mirad, aquí está, Doge ha subido un 200% en esta última semana por lo cual es muy interesante es muy interesante el hecho de pues tener Doge y sobre todo si nos lo regalan de esta manera como veis ha subido en un día un 72%, esto se debe, está investigando porque ha subido Doge y esto se debe principalmente porque a Elon Musk ha dicho que es una de sus monedas favoritas y eso ha provocado mucho revuelo y pues la verdad es que eso es lo que ha conllevado como vemos en una semana ha pasado de un valor de 0,004 a subir prácticamente a un centavo entonces ha tenido bastante subida, a un 200% como he comentado antes así que bueno os voy a enseñar las páginas en las cuales estoy, todas son iguales todas son una imagen fácil con anuncios a los laterales, siempre van a tener anuncios en la cual lo único que tenemos que hacer es poner nuestra dirección de Doge que lo primero que necesitamos es tener, como he dicho, aquí en FautetPay una cuenta que también os dejo el link en la descripción para que lo queréis, igual que todo y lo único que tenemos que hacer es ir a Deposit y cuando vayamos a Deposit aquí nos salen nuestras billeteras, entonces lo único que tenemos que hacer es ir aquí dar a copiar y una vez tengamos esto copiado pues vamos a la Fautet y lo pegamos aquí probablemente cuando pulséis se os va a abrir un anuncio, ¿por qué? porque estas Fautet reciben el dinero de anuncios, ¿vale? es decir, todo esto no penséis que me regalan dinero de gratis, no, sino que ponen anuncios para que a ellos les haga rentable hacer esto de la Fautet, ¿no? entonces bueno, ponemos aquí nuestra billetera, damos a Claim y luego resolvemos este captcha, que primero tenemos que poner que soy humano poner los aviones, este captcha en concreto es cada 10 minutos dependiendo del que estéis en la página que estéis, es cada cierto tiempo hay uno que es cada minuto, hay uno que es cada hora y hay uno que es cada 10 minutos ¿vale? entonces ya, y luego aquí ponemos la suma, 6 más 1 6 que es 3 más 3, 3 que es 1 más 2 y 8 menos 6 ya estaría, y ahora nos sale aquí obtener recompensa damos a Get Reward y ya nos sale aquí que hemos reclamado el 0, que ya lo hemos recibido ¿vale? entonces, ahora vamos a Fautet Pay vamos a nuestro Dashboard para ver si hemos recibido nuestras recompensas y bajamos aquí, y aquí nos sale nuestra recompensa ¿vale? 0,04 ¿vale? que no es mucho, que es poco pero en un futuro no sabemos a lo que puede llegar valer Dogecoin porque visto lo visto, y el subidón que ha metido y sabiendo que ahora viene una alt season es decir, que cuando empieza a caer el Bitcoin la mayoría de los fondos van a ir a monedas de este estilo es decir, a altcoins es muy probable que meta otro subidón aún más entonces, es interesante trabajarlo ¿vale? es interesante pues hacer este tipo de cosas pues yo que sé, quien sabe que a lo mejor ahora es 0,02 pero a lo mejor en el futuro son 2 euros, ¿no? entonces ahí está la gracia de esto luego, por ejemplo, tenemos 360TP que esta es cada cada segundo entonces, nosotros pulsamos se nos va a abrir la publicidad porque ya os he dicho ellos ganan dinero por la publicidad ¿vale? entonces pulsamos y se abre publicidad pulsamos y se abre publicidad ahora sí, nos dejo pulsar ahora pegamos nuestra dirección no soy un robot resolvemos estos catch up que esto lo ponen para tener más retención dentro de la página y cuanto más retención tenga más fácil será para ellos posicionarse esperamos 2 segundos y damos a get the reward ya hemos obtenido nuestras y veis, y nos ponen un tope de 100 veces al día ¿vale? entonces ya vamos aquí a faucet pay y en faucet pay nos va a salir aquí el pago de faucet de 0,02 doge ¿vale? luego, esa es 360 que es esta pues ahora tenemos esta otra que esta es cada hora ¿vale? que más o menos nos dan 0,06 cada hora ¿no? entonces yo la he hecho hace un ratillo así que bueno ahí la podéis hacer también luego esta es cada 60 segundos así que si un día os aburréis y os ponéis a hacer esto pues yo que sé al menos vuestros 5 o 6 euros podéis sacar yo creo pues os ponéis a hacer esto a full más o menos cada cada 10 veces que la hagáis sacáis un centavo bueno, de 5 euros me la he jugado bastante a lo mejor un euro pero bueno más que bueno, a lo mejor 5 euros y luego sube la criptomoneda bueno, entonces pulsamos en obtener lo de las criptomoneda damos a state start claiming y ahora resolvemos el captcha que nos va a poner aquí si, si, kim joe browser vamos al perro que es lo que te pone aquí ahora un gato que es lo que te pone vamos al gato al gato al gato al gato y ahora insertamos el código lo difícil de estas páginas es encontrar páginas que paguen por eso os he traído estas que yo ya las he probado F5 si, pues yo voy a saber dónde está el F5 y pues el difícil de estas páginas es encontrar páginas que paguen realmente entonces pues ahí está la gracia esta en concreto ahora no sé qué está pasando macho, me está dando problemillas pero vamos la cosa es hacer este tipo de cosas ir recibiendo criptomoneda gratis sé que a muchas personas les da cosa invertir dentro de criptomoneda por lo tanto utilizar este tipo de promociones es lo mejor que se puede hacer y yo como ya sabéis siempre os intento traer páginas pues que os sean útiles os sean útiles realmente entonces vamos a ver si esta vez nos deja otra vez el gato madre mía qué coñazo esto fuera esto fuera bueno que no me ha dejado que lo he hecho hace antes menos de 60 segundos antes o o que no me ha dejado bueno el caso es que antes me ha dejado de hecho es directbit.net vamos aquí y buscamos direct aquí está directbit.net vale ya para que veáis que me ha pagado que no os estoy mintiendo bueno ahora sin más dilación vamos a hacer el sorteo de los doblecoin de ayer vamos a youtube y bueno ya sabéis que tenéis todos los enlaces abajo en el link de la descripción para que podáis para que os podáis meter dentro dentro de estas faucet y vamos a hacer el sorteo de el vídeo de ayer que fueron ocho caritas por lo que me consta así que vamos aquí sorteados youtube control v y cargar comentarios vamos a poner un número de premios de 2 y número de suplentes 2 vamos a elegir ganador y ahora vamos aquí a abrir el doge dogechain es de la dogechain si mi wallet vamos al doking lock in the wallet vale el ganador es bueno feliz año y excelente vídeo salieron los emojis aquí tenemos un ganador que es Georgi Rios y luego tenemos a Julio Antouche pues vamos a a control c vamos a enviar destination 50 doge que como dije y send money y ahora vamos al siguiente ganador que es Julio que tenemos por aquí y otros 50 dogechain para ti vale chicos pues eso es todo ya veis que he ido enviando doges a todas las personas que han ganado que madre mía entonces eso es todo chicos chicas ya sabéis que siempre os agradezco mucho que apoyéis estos vídeos con un like con un me gusta con un comentario etc y pues sin más dilación como siempre adorado las gracias y nos vemos la próxima adiós